A ver señores, compa bajador, vamos a demostrarle que más tienen los amigos Claro que si compa traficante, y arriba la familia de los amigos Que no queble flanches Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la magia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno Gabacho, pero no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral El recibe órdenes desde arriba, y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada En un corbe se pasea tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te ando arripando el pellejo, con las leyes o con el patrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!